¡Hey! Muy buenas John, si sean super bienvenidos a un nuevo Let's Play de la serie de Assassin's Gate Unity Gracias por acompañarme en este nuevo Let's Play chicos Y bueno, donde vamos en el anterior Let's Play, estamos aquí en Jerusalén Y pues literalmente estamos pues resolviendo donde hay una atalaya lo más cercana posible Lo que es que no, me fui muy lejos y perdimos la primera atalaya que teníamos cerca Venga la marco A ver, ven la marco Atalaya Eso ya la tenemos marcada Y de hecho en esa ciudad literalmente me odian, no puedo ni siquiera salir a las calles en que me quieran matar Bastante rara la cosa Pero no puede caminar acá sin que lo quieran matar Ya lo noté A ver Subamos hasta acá Y vamos a la atalaya esta para ver como nos puede ir Y descubrir todo esto A ver Subamos Hasta acá Y ya estamos ocultos Escuchad, vivimos tiempos turbulentos La comida escasea Y el dinero también Pero no tiene por qué ser así Hay oportunidades para aquellos con valor Para aprovecharlas Quien sabe que depara el futuro Que tragedias traerá el mañana Dependeos para un futuro invierno Proteged a vuestros seres queridos Trabajad duro y seréis recompensados Talal proveerá Tengo que perseguir a ese tipo Y que nos de información Y os contaré la oferta de Talal Podéis disfrutar de una vida de lujos Talal proveerá de vuestras cuitas Él os dará lo que necesitéis Tan solo os pide un trabajo Un pequeño esfuerzo Por una gran recompensa Quien sabe que depara el futuro Que tragedias traerá el mañana Defendeos contra un futuro incierto Y este gordo que le pasó What the fuck Y seréis recompensados Talal proveerá Talal comprende vuestras cuitas Él os dará lo que necesitéis Tan solo os pide un día de trabajo Un pequeño esfuerzo Por una gran recompensa Quien sabe que depara el futuro Que tragedias traerá el mañana Defendeos contra un futuro incierto Proteged a vuestros seres queridos Trabajad duro Y seréis recompensados Talal proveerá A ver Vamos a ver que se vaya para un lugar Que no haya nadie Pero ahí hay guardias Hay bastantes testigos A ver A ver Te la vas a dejar todo el tiempo Pudiendo No tengo nada que decirte Habla conmigo O con tu dios Tú eres Que pata Que pasa Reds Es imposible Detener que Que hace Momento Latam Truco Latam El momento de los putazos Los manda ¿Qué hace esa gente Subiendo Las paredes What ¿Vieron esos de verde Que estaban allá Subidos en las paredes? Todos con las Practicantes Al parkour ¿Loco? ¿Vieron esos tipos Que estaban aquí? ¿Qué miedo? ¿Quiénes eran esos? ¿What the fuck? No, no ¿En serio Quiénes eran esos? Voy a encender la luz Ya no me veo Ni a mí mismo Ahora sí Loco A ver Necesito ir A la zona De los De los Asesinos A ver Subamos esta Este sitio aquí Subamos esta iglesia Y vámonos Para allá Ay Loco Diso Ya no me está siguiendo Nadie me sigue Nadie me sigue Ah Este cabroncito La caída tan loca Que se pegó A ver Ocultémonos otra vez Super Super Dato Red A ver Ya me oculté A ver si algún día Podemos llegar A la tan Amada zona De los Asesinos A ver Por aquí No me lo puedo creer ¿Otro guardia? ¿Otro guardia? Para defender ¿Qué? La ignorancia La violencia La locura ¿Cuál es el Resilio? Debemos luchar A ver Supuestamente acá Hay otra talaya La cual podemos Descalar Deberíamos Descalarla Ya que estamos aquí Ahí No te hagas el Cáserbero A mi me pasó Mucho Ay No me jodas Pobre Cáserbero Dios de Puchas No mames Descansa en paz El pinche Cáserbero A ver Subamos por aquí Rápido Este es muy diferente De otros Asesinos Literalmente Te puede estar cayendo De cualquier estupidez De cualquier forma Posible No Idiota No Que mejor ejemplo De estupidez Que este Que acabo de hacer No Pero por qué Pero por qué Es tan complicado A ver Yo creo que Ah mira En ese mismo edificio Puedo subir hasta la talaya Hasta por fin A ver A ver A ver A ver Creo que ya por fin Uy Por fin Por fin Por fin Por fin Loco A ver Maricones Por fin Pude subir a la talaya Vamos a ver Que su Llegamos Ok Cuidado 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 Que nos Que nos hacemos El cáserbero Y yo no quiero hacerme El cáserbero A ver Subete aquí Y ahora sí Vista de águila Pero sea Caerse No, no, no No, no Chinga tu madre Chingue, chinga Chinga tu madre No, no me quiero caer Ahora sí Después de tanta estupidez De esta Vamos a la A la zona A la zona de los Asesinos Como se llame A ver ¿Dónde está el sitio? No, no tengo limosna No me persiga No, acá hay otra atalaya No me la creo Hay bastantes Atalayas A ver La guardia De los Asesinos Creo que va a estar Acá arriba O algo así Ah, mírala 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 ¿Qué quieres? Jerusalén tiene demasiada historia Loco ¿Y acaso No te beneficia A ti también? Eso no es asunto tuyo Tus acciones Sí son asunto mío Pues no me ayudes La encontraré solo Bien, espera Si das vueltas Por la ciudad Como un ciego No conseguirás nada Es mejor que sepas Por dónde empezar Te escucho Se me ocurren Tres lugares Al sur de aquí En los mercados Que marcan el límite Entre los barrios Musulmán y judío Al norte Cerca de la mezquita Del barrio Y al este Frente a la iglesia De Santa Ana Cerca de la puerta De Bambaria ¿Eso es todo? Es suficiente Para empezar Y más de lo que te mereces Uh A ver chicos Yo creo Que podemos ir subiendo Por aquí Y a ir a hacer esto Loco Pero creo que no me voy a dejar Hasta que desbloquee Esa pinche atalaya También Así que subamos rápido A esa atalaya Esa historia Se vuelve cada vez mejor Pero cada vez Pendeja Más pendeja Por Por no saber Controlar Este pinche Al pinche Asesino A ver Creo que por aquí Podemos subir A esta pinche atalaya A ver Si llegamos rápido Es una típica atalaya No tiene nada No tiene nada de diferencia Sube Sube Rápido Loco Tenemos que hacer esto Rápido 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 Chao Pinche águila Asquerosa Siempre nos sentamos Donde está mínimo Cagando esa pinche águila A ver Súbete aquí Pinche Altaif A ver Pongamos la vista Y listo Otra vista más De Jerusalén Ahora sí Ya sabemos Que tenemos que ir a hacer El salto de fe Más hermoso del mundo A ver Tenemos que hacer algo aquí La cosa es que no recuerdo Que hay que hacer A ver Venme Siento aquí Si la guardia no actúa Tendremos que hacerlo nosotros Lo que propones Es una locura Pero necesaria ¿Cuántos más Tienen que desaparecer Antes de que la gente Se revele? No es asunto nuestro Aún no Pero si seguimos Sin hacer nada Lo será ¿Y qué propones tú? He vigilado a ese hombre Conozco todo lo que hay que saber Sobre sus operaciones Está todo en este mapa Cada día a la misma hora Inspecciona su mercancía Actuaré en ese momento Así que tienes un trozo de papel No te salvará Cuando te descubran Ni te protegerá De las espadas Y las flechas Si todo va bien No llegaremos a eso Aún así Es un riesgo Que debo correr Deseame suerte Suerte Te hará falta Muy pensativo Activo Muy espía también Doble modo A ver Tengo que hurtar A este pendejito Listo Ahora con eso Tenemos que volver A la guardia De los asesinos Tenemos que volver A la guardia De los asesinos Y dejar eso Loco Casi quebró Esas pinches Bajizas Oh Pelo Viciero No mames Bienvenido Pincho Espartam ¿Qué pasa Loco? Deja el vicio John No, nunca dejaré Loco Es mi vida Es mi Es mi ser Por el vivo Por el vicio Por el vicio Lo hago todo Loco Se inauguró Nada El pinche Calvito Le robamos Super fácil A ver Ya llegamos A la zona De los asesinos Y entregamos Esa madre Que conseguimos A ver Excelente Mi Espartarito Eso lo decidiré yo Muy bien Esto es lo que sé Trafica con seres humanos Secuestra gente en Jerusalén Y los vende como esclavos Su base es un almacén Situado en la Barbacana Al norte de aquí Ahora mismo Está organizando Una caravana Le atacaré Mientras inspecciona La mercancía Si logro Eludir a sus hombres El propio Talal Será un juego de niños Juego de niños Hay que ver Qué arrogancia ¿Has terminado? ¿Estás satisfecho Con mi información? No Pero tendrá que servir Andamos bien Todo tranqui Me alegro mucho Mi Espartar Oye si es stream O lo vas a hacer más tarde Duerme Descansa Llora en un rincón Haz lo que quieras Para preparar tu misión Pero al menos Ando en silencio Es que Me había llorado En un rincón No le había puesto atención Ay no No mames Es que sí Que se trolean Esos pendejos Está la inspección Diamante Por cima Tengo que inspeccionar Vale 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 A ver Salgamos de aquí Entonces lo más rápido posible Salta Pincha Altaire Lo que Creo que lo que no me gusta De este juego Es que lo que Creo que he notado Es que aquí siempre es de día Literalmente Siempre es de día No hay noche No hay mediodía Bueno sí Creo que hay mediodía Pero noche no hay No existe noche En este juego Yo sé que estamos En el desierto Y toda su pucha madre Pero Bueno hablando de desierto No he visto nada Desértico Siempre han nacido montañas Cosa bastante rara Porque pues En estas zonas Hay bastante desiertos Qué raro Pero sí No hay noche Literal Un ratito veré Si puedo comer Uy Qué pasa Qué piensas comer Pinche Spartan Dinos No sé Noche de De chusticos A ver Matemos a este cabrón Con la hoja oculta Muertecito Y nadie se enteró Nadie se enteró A ver Si llegamos algún día A ese sitio Ay no mames Pensé que podía No te vayas A tirar Altair No 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 Sí sí Por la escalera Por la escalera Por la escalera Altair Por la escalera Igualmente Seguimos bastante lejos Dejen de joder a esta señora No son demasiados Son como siete Me van a matar No que me largo Que me largo Que me largo Que me matan 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 No quiero morir No quiero morir Guacho No quiero morir Y ya está ahí No mueras, no mueras No mueras, Altair No, Altair, no vayas a morir No vayas a morir Momento, momento, momento de huir Momento Momento ladronzuelo Bueno, por lo menos estamos llegando más rápido De lo que quería, al lugar donde teníamos que ir Ay, loco, 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 loco A ver, sube esta mierda Suele por aquí, subele Altair, salta, loco Ay, me tiraron una piedra No me lo puedo creer Ay, no me lo puedo creer Precisamente cuando yo estaba por subir el último escalón No, Altair, por ahí no No, Altair, idiota Ay, no, acá hay como 20 tipos Ayúda Ayúda No quiero morir No, no me peguen No No pinche pendejo Altair Ay, Dios mío Yo echándole la culpa a Altair Sabiendo que yo soy el pendejo que no sabe manejar Si fuera por él Ya creo que ahora escapó hace media hora No me ven, no me ven Me vieron Me vieron No, vengo al Ay, pero no mames ¿A dónde tengo que ir? Corre, perra Corre Ay, no Otra vez a esos tipos Si no soy mal Acá hay una escalera No, no Ahí hay escalera Ah, sí, ahí está Joder Es imposible meterme Joder Auxilio En serio No quiero morir Uy, casi me tiran la piedrita Qué idiota Ay, señor Esos tipos son súper Ay, ahora qué Uno es un templario Ay, no Ya, ya morí El templario se vieron Los templarios se murieron contra Los tipos se murieron contra el templario Loco Qué estúpido No puede llegar ahí nunca A ver Vamos rápido A donde teníamos que ir Ahora sí, chicos Sin tanta interrupción Están pendejas Aquí el objetivo es Es llegar rápido allá Vamos a llegar rápido Sube, Altair Sube Que no te caigas Imbéciles Si Ricardo toma jafa Ya no habrá nada Que lo detenga Y después marchará Sobre Jerusalén Debemos evitarlo Abortar sus planes Antes de que viernes A ver Si llegó algún día Esa ciudad no es tan pequeña Como parece A ver Por aquí Subamos Tengo que cruzar Por ese camino Donde están Estos pinches Guardias Pendejos En serio Ah, claro Porque ahí está La división De los barrios Sigue su madre Puede pasar A ver Creo que es por aquí Uy Tenían eso planeado Wow Acá ya Inconturada gente Ahora qué Esclavista No me llames así Solo quiero ayudarles Igual que me ayudaron a mí Encarcelarlos así No es ningún favor Encarcelarlos Los mantengo a salvo Mientras se preparan Para el viaje Que les espera Qué viaje Es una vida de esclavitud No tienes ni idea He sido estúpido Al traerte Al creer que tal vez Podrías entenderlo Lo entiendo de sobra Muéstrate ya ¿Quieres ver al hombre Que te ha traído A este lugar? Tú no me has traído He venido Por mi cuenta ¿De veras? ¿Quién abrió la puerta Y despejó el camino? ¿Has tenido que usar Tu arma contra Alguno de mis hombres? ¿Eh? No Todo eso Lo he hecho yo Ahora Sal a la luz Para que te haga Un último favor Oh my god Eso va a ser algo complicado Aquí estoy Ya me tienes ¿Qué quieres ahora? Ven, baja aquí Arreglemos esto Con honor ¿Por qué has de recurrir Siempre a la violencia? No puedo ayudarte Ya que tú mismo No quieres ayudarte No permitiré Que amenaces mi trabajo No me dejas otra opción Debes morir Pues el trabajo bien bro Joder 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 Ay me mataron No es que eran Demasiados Loco Eran demasiados Loco Joder jaja mira como escapa la gallina esta wow son bastantes y ese cabrón como llego hasta allá muere muere listo no tienes donde huir confiesame tus secretos yo ya he cumplido mi parte la hermandad no es débil y mi muerte no impedirá que trinque que hermandad almualín no es el único que tiene planes para tierra santa pero no voy a decir nada más entonces se acabó pídele perdón a tu dios ya no está con nosotros hace mucho que abandonó a las personas a las que yo he acogido que quieres decir pobres putas adictos leprosos te parece que serían buenos esclavos no sirven ni para las tareas más humildes no yo los recogí para así salvarlos tú en cambio matas por la simple razón de que te lo ordenan no tú vives de la guerra solo eres un parásito sí eso es lo que piensa un ignorante como tú no quieres comprender como ninguno de los tuyos no ves la ironía en todo esto no parece que aún no pero la verás bueno a correr guacho porque acabamos de matar a un líder muy importante digámoslo así ah ya llegaron los otros me largo la salvada que me acabo de meter loco uy me tiraron como como seis piedras loco ay yo estaba oculto ya ay no me la puedo creer loco ay qué imbéciles saben que no van a poder ver a ver tengo que ir hasta esto ahí sí que voy a saltar loco me tiró creo que nos fuimos uy no me lo puedo creer no puedo entrar acá sin que aunque porque me está persiguiendo qué estupidez a correr a correr a correr loco qué pasa Spartan sigues ahí bro Ay no puedo bajar para acá Que rabia loco Que rabia literalmente llevo media hora de huyesta No me la puedo bajar huyendo Y si sabes que de esos tipos nadie escapa de ellos Joder Uy por fin No importa Dios ya te ha condenado De él no puedes Por fin No me enrolaz Ya había huido y ahora otra vez. No sé cuánto tiempo tengo que quedar oculto, literalmente para que me deje de joder la vida, loco. Pero bueno, yo creo que podemos seguir dando este lesplay por aquí. Ya saben qué hacer, denle like, suscríbete y comparte este video con todos los amigos. No se olviden de comentar qué les pareció este lesplay. Y nos vemos en un siguiente lesplay. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.